Música Hay fuego en el barrio, se quemó un solar Es porque poquito señores, comenzó a tocar Llegó un policía, la bomba también llegó Y todos bailaban, jamás no poder Que brete, que río, que río Allí todo se quemó, no quedó ni el gato Poquito se lo llevó Tocadón y el gato, poquito se lo llevó Ay, si yo me muero mañana, no me entierren sin mis ojos Tocadón y el gato, poquito se lo llevó Y rojo, y rojo bueno, la rumba ya se formó Tocadón y el gato, poquito se lo llevó Para los sancos, san perroco, tiene que hacerlo como yo Tocadón y el gato, poquito se lo llevó Oye, llegó un policía, la bomba también llegó Tocadón y el gato, poquito se lo llevó Pero que brete, que río, que río Allí todo se quemó, se quemó Tocadón y el gato, poquito se lo llevó Ay, ¿por qué se lo llevaría? ¿A dónde lo escondería? Todo el día y la noche Poquito se lo llevó Buscando yo el escondite Poquito se lo llevó ¿Y por dónde tú saliste? Poquito se lo llevó Sí, fue nuevo, fue en un coche Poquito se lo llevó El día que de Luquillo yo salí Poquito se lo llevó Señores, de nadie me despedí Poquito se lo llevó El día, el día que de Luquillo yo salí Poquito se lo llevó De nadie yo me despedí Poquito se lo llevó La tierra lloraba a sangre Poquito se lo llevó Y la mujer es por mí ¡Tiro, Nelson! ¡Suscríbete! 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 Oye, ¿quién fue que se lo llevó? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, ¿quién fue que se lo llevó? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video